Bueno, la verdad que el 2014 no fue un año en lo personal bueno, porque mi objetivo era jugar y poder salir campeón con Peñarol y bueno, obviamente también el objetivo colectivo que era el de salir campeones con Peñarol y pelear la Copa tampoco se nos dio. Así que bueno, ya preguntándonos para comenzar con todas las fuerzas ahora en lo que viene. ¿Siempre venís a entrenar acá a Maldonado? Sí, siempre vengo con Andrés, porque bueno, él entrena de una forma diferente y bueno, ya hace unos cuantos años que vengo, así que bueno, preparándonos para lo que viene, que es muy importante. ¿Hasta cuándo tenés contrato con Peñarol? Hasta mitad de año, así que bueno, creo que tenemos objetivos muy lindos y en lo personal también. ¿Ya tuviste contacto con Pablo Bengochea? No, no, para nada, para nada. Sé que por los medios que asumió, obviamente, que eso es sabido por todos, pero bueno, personalmente no he hablado. A esta altura de tu carrera, ¿qué destacás de lo que te ha pasado hasta el momento? ¿Sabiste campeón con Danubio? ¿Tuviste en Argentina? No, cosa para destacar, por suerte varias, pero me gustaría poder tener un título con Peñarol, que es a lo que apuntamos todos y bueno, obviamente, cuando me tocó venir acá, era un objetivo principal. Así que bueno, intentaremos con todas las armas que tenemos, tenemos buenos jugadores, poder cumplirlo. ¿A dónde te gusta jugar más? ¿De lateral o de volante? Porque en principio eras una especie de carrilero cuando no se utilizaba mucho este término. En mi posición, yo soy lateral izquierdo, lo que me llevó a mí a Peñarol fue jugar siempre toda mi carrera de lateral izquierdo. Y a la selección también. Y a la selección de lateral izquierdo. Creo que lo último que pasó con Fossati, si alguien entiende un poquito el fútbol, sabe que no jugué en mi posición, pero no es una excusa, ya pasó, eso ya quedó atrás, ahora me interesa lo que viene. ¿Y admirabas a Bengo Chávez cuando le pegaba la pelota? Sí. Porque ahora lo tenés ahí. Obviamente, sí, quien no, quien no, que le pega la pelota no lo miró a él o también, qué sé yo, al Chino Recó, a otros jugadores que lo hacen de buena forma y uno de cuando era chico que los tenía enfrente por ahí, obviamente los miraba y los intentaba imitar. ¡Gracias!